¿Quieres dominar el mundo de la fisioterapia respiratoria? Esta es la formación que estabas buscando. FUDEN, la Universidad Católica de Ávila y Neumomadrid, lanzan el experto universitario en fisioterapia respiratoria, porque el mundo de la fisioterapia va mucho más allá de dar masajes y tienes que estar preparado. En este experto te enseñaremos a aplicar técnicas manuales, instrumentales, tanto al paciente adulto como pediátrico, así como al paciente crítico y con enfermedades neurológicas. Es una formación semipresencial de nueve meses de duración y además podrás realizar prácticas en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo o en los centros franceses Mont-de-Marsan y la Clinique du Pont-de-Champ. Podrás poner en práctica todo lo que has aprendido y llevarás a cabo tratamientos de fisioterapia respiratoria adaptados a cada paciente. Este experto está acreditado con 36 créditos ECTS y podrás acceder a él por 900 euros si eres afiliado o 1.200 si no lo eres. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Consulta toda la información en www.fuden.es